Dos extorsionistas fueron capturados por el gaula de la policía mientras recibían la suma de 20 millones de pesos de su víctima, quien es gerente de una EPS en el municipio de Aguachica. A través de un riguroso operativo se logró la intersección de los delincuentes y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. Gracias por ver el video. En el marco de la operación Caribe y de la macrooperación Odín, liderada por la dirección antisecuestro y antiextorsión, el personal del gaula de la policía Cesar realizó dos capturas en flagrancia por el delito de extorsión en el municipio de Aguachica, Cesar. La víctima, propietario y gerente de una entidad prestadora de salud, recibió una amenaza de extorsión de 100 millones de pesos a través de mensajes de redes sociales. Los presuntos extorsionistas fueron sorprendidos mientras recibían un adelanto de 20 millones de pesos, por lo que fueron dejados a disposición de autoridad competente, según informó el coronel Eduardo Chamorro Pinzón, comandante del departamento de policía Cesar. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017